Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarte en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho De si percantas que has hecho de mi pobre corazón Al cotorro abardonado ya ni el sol de la mañana Asoma por la verdad como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día también me dejó Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí?